Pa, sa, la, pa, pa, la, pa Cali, pa, franquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pa, franquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna De un cielo, de un cielo De una de tu madre La mujer que yo quiero Y el lleno que canta Ahí se levanta Cuando va de Juachito Como un pueblo que inspira Cali, pa, franquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pa, franquero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días de lejos Más muy bien yo sería Salgo que me muero Los, los cabellos Como se nace Si yo tuviera la pena Que la comida hace en ti Y yo me prende en un mundo Se me levanta en mi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo me dime Se los estoy pa' que vives No me doy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo me mire Si no se espalda que mires, no me vuelvas ni por mires Permita que me revienta, donde venga ceniceta No digas mi presencia, si no se ve si hago en la vuelta Que todo el mundo te cante, que todo el mundo me mire Si no se espalda que mires, no me vuelvas ni por mires Que no se espalda que mires, que no se espalda que mires Si no se espalda que mires, no me vuelvas ni por mires Mi clásico en el barcual, a los lados de mis barrios sin mar América y gala gala rí, que yo diré tu papá Que todo el mundo te cante, que todo el mundo me mire Si no se espalda que mires, no me vuelvas ni por mires Marrancilla, Puerta León Acordate morónico, vete el día que subiste curumita y no quisiste hacer parranda Si te fuiste de mañanita, si te ha de la misma rabia Si te ha de la misma rabia De mi nota soy experto, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, para tocar con Lorenzo Para tocar con Lorenzo Me lleva el o me lo llevo yo Que se acabe la vaina Que se acabe la vaina Ay, morale a mi no me lleva Que no me da la gana Moralisco a mi no me lleva Que no me da la gana Acordate morónico, vete el día que subiste curumita y no quisiste hacer parranda Acordate morónico, vete el día que subiste curumita y no querida Acordate morónico, vete el día que subiste curumita y no quede Si nacen los cantonales, alguien con cuna va a tener, si nacen los cantonales. A la leyenda a mi mamá, solamente pa' vender, a la leyenda a mi mamá, solamente pa' vender. Para que también se ofenda, a la leyenda a mi mamá, para que también se ofenda. A la leyenda a mi mamá, me lleva a él, me lo llevo yo, que se acabe la vaina. Me lleva a él, me lo llevo yo, que se acabe la vaina. Ay, moral de a mi no me lleva, que no me da la gana, moralito a mi no me lleva, que no me da la gana. Moralito, moralito se creía, gana a mi, gana a mi, me iba a ganar. Cuando me dio a tocar, cayó la gota fría. Cuando me dio a tocar, cayó la gota fría. Ay, acabo en la compañía, y no te salió mal. Ay, acabo en la compañía, y no te salió mal.